¿Tenés acidez frecuente? ¿Querés recuperar tu vida? Hacia Top presenta Moldavski 24 Moldavski lo pongo más Lo tengo a los pibes colgados a la espalda todo el día Y encima ahora se me disparó la acidez Y los pibes viste como es Justo te llamó el director de la empresa de Noruega Estás ahí enloquecido, haciendo de ventrilo Con la acidez que te quema Para la acidez Tomas Hacia Top ¿Qué más querés que hagas? Que vayas a jugar con los pibes también Recupera tu vida con Hacia Top Llama al 0800-22-ACIDEZ Moldavski te ayuda